ojalá hoy te hayas levantado juguetón porque te hemos traído un challenge muy divertido adivina la película preparado empezaremos con una serie que seguro has visto a ver si dibujamos por ejemplo a un policía americano y al lado unos pasos caminando y junto a todo esto a la dama de negro con la guadaña que es el símbolo universal de la muerte qué película o serie es venga te dejo cinco segundos para que lo aciertes muy bien de walking dead pues ya que has pillado el rollito seguimos para la primera pista de esta peli vamos a dibujar unos pantalones tendidos así muy bien notas algo raro en ellos como están colgados espera te vamos a dar una segunda pista dibujando esto otro en el tendedero qué película es piensa piensa efectivamente es la película de pixar del revés o inside out ya que tanto el pantalón como el murciélago tenían esa postura vamos con la siguiente imagínate un supermercado totalmente vacío sin productos ni comida de ningún tipo y ahora a dos personas echando una partida de ajedrez como se llama la película tiempo los juegos del hambre claro la siguiente es del mismo género y eso ya es una pista para que te quejes imagínate un día frío de invierno aún más frío está nevando mucha nieve nieva y hace un viento que corta la piel todo el mundo sale enfundado en sus abrigos excepto este simpático señor con bermudas que parece ir camino de la playa como se llama la película mientras te lo piensas aquí va otra pista visual divergente claro acertaste a ver si te gusta esta todo empieza con dos guardas jurados muy serios y uniformados como estos que lleven un rifle por favor genial gracias así impone más respeto y ahora entre ellos dos vamos a dibujar muchos cuerpos celestes planetas y estrellas en espiral así como formando una galaxia como se llama la película guardianes de la galaxia fácil no para adivinar esta película necesitas pensar en un paisaje con su pertinente puesta de sol este tiene que ser un dibujo que refleje justo esa hora del día en que empieza a oscurecer y la temperatura comienza a ser algo más fresca lo ves si sabes cómo definir ese momento del día ya sabes cómo se llama esta peli crepúsculo claro que sí vamos a por otra aquí no va a haber acertijos te vamos a dibujar a uno de sus personajes principales seguro que te suena de algo a que es un monstruo de lo más simpático te suena la cara de este pirata por si te sirve de ayuda te digo que le encanta los goonies todo un clásico y vamos ahora con una peli que seguro te puso los pelos de punta pistas solo dos esta chica con este diente roto se le ha roto a la pobre por culpa de esta piruleta tan dura lo pillas hard candy que traducido significa caramelo duro te ha gustado el juego de palabras la siguiente te la vamos a hacer con emoticonos mira esta secuencia dos coches con sus dos nubes de viento y dos caras enfadadas piensa piensa tu fast tu furios o lo que es lo mismo a todo gas en español seguro que te han sobrado algunos segundos y para acabar una difícil sobre todo porque quizás sea una peli que no hayas visto ya que se trata de un drama un poco raro atención pregunta que ves aquí tres personas diferentes oa la misma en tres períodos de su vida distintos pues dale al coco y dime cómo se llama la película efectivamente es la historia de alguien desde su vejez a su nacimiento el curioso caso de benjamin button y hasta aquí el drama y life de adivina la película si quieres ver más vídeos como éste suscríbete y por supuesto comparte y dale un like adiós a 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